Les saluda Henry Pineda y les invito a suscribirse a mi canal. Para restaurar las preferencias en Adobe Illustrator, vamos a entrar de manera directa en el programa y cuando este se esté inicializando, vamos a presionar en una PC Shift Alt Control o en una Mac Shift Option Comando y vamos a tenerlas aplastadas hasta que el programa se inicialice. Una vez que estamos ya dentro del programa, vamos a dejar de presionar estas teclas y ahí lo tenemos al programa como que si lo hubiésemos instalado por vez primera.